Voy a coger un poquito la caja, la basura que está aquí, ya saben que hay que recoger la basura. Esta es la importancia, mire gente, limpito, mire, como la gente está haciendo caso, está bien limpio la verdad, vienen llegando los chinos, aquí venimos con todos los power, ahí andan los de la lancha, está bien 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 limpio, hoy voy a estar subiendo vídeos más diferentes, voy a estar diciendo con qué vamos a estar pescando, cuántas traigo, tres varitas, aquí está don Jaime, con todos los power, listos, vamos, para una buena pesca el día de hoy, sí, hola dios quiera, y voy a estar diciendo con qué tipo, caña, hoy traigo una caña de 7 pies, un carreto chimano también, para sacar y con un hilo de 10, para ver si saco un stripe con ese, vamos a ver cómo nos va esta nueva aventura, aquí estamos, exagerado, hoy sí la abrieron con todo papá, hasta tiembla esto un poco, como tiembla un poco, porque se viene todo de poco de agua, miren cómo sale, y ya estamos, y vamos a estar subiendo las capturas, ya saben, también como pescando con Chepen en mi canal de YouTube, por lo que me miran, va a estar buena la pesca hoy, eso se vino con todo papá, miren, salió ese chorrete de agua, bueno, bueno, bueno gente, hoy traigo 3 cañas, ya saben, el mismo amarre, del torcedor, miren, un plomo de 3, esta vez voy a estar tirando con cucharita de nuevo, cucharita, una caña de 10 pies, miren, qué belleza de caña, es una power stick, de 10 pies, un carrete Autority Shimano, también este es, también un plomo de 3, del torcedor, hoy voy a estar tirando así de esta manera, un hilo de 30 libras, está una caña de 11 pies, un carrete Shimano 5 mil, y voy a estar haciendo una, un carrete Shimano 5 mil, un hilo de 10 libras, una caña de 7 pies, power stick, y lo mismo, un plomo de 3, para ver si me saco con un spray P grande, y voy a estar tirando con este señores, miren, que ya saben, ahí, fijo a las capturas, ahí estamos, saludos, y, mira que está pequeña, viene otra, tráigasela, vamos, vamos, aquí está grande, pique, pique, sol, pique, roto, vamos, voy para abajo, gracias, venga, viene grabando, traigo con la caña de 6 pies, y modelo de 10 libras, prometido de verda. Ah, un largo tiempo, un largo tiempo les dije con una caña de 7 pies hilos de 10 libras miren de 10 libras un carrete chimano 5 mil y miren ahí está la prueba ahí pasó la prueba, está bueno ahí está miren, bendiciones vámonos vámonos le faltó salir no porque se enoja la gente se enoja si hay que tener cuidado, yo creo que hay que traer las cosas más para acá ahí está miren gente a los prometidos, les dije que iba a agarrar un pescado una cañita de 7 pies carrete chimano 5 mil miren el hilo que ando usando es de 10 libras y miren qué pescadote ya saben pueden proceder ahí saludos y bendiciones vamos dale dale ven para acá dale venga dale viene otra gente con la misma varita de 7 pies hilo de 10 libras estamos batallando ahorita y está pesadito le cuento pero no le quiero dar hilo porque si lo doy es de 10 libras el hilo que me puede reventar este está bueno también en medio de toda la gente que está pescando nada más se quedan viendo o lo les gusta verte miren una cañita de 7 pies y el hilo? ah no el hilo es de 10 libras un saludo para todos los amigos enseñando como sacar también con varas de 7 pies hilo de 10 libras miren los stripes ahí estamos saludos y bendiciones si quieres está pequeño espéreme 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 te fue espéreme me voy a ir abajo me voy a ir abajo pero que? todo? no? me voy a ir abajo me voy a ir abajo me voy a ir abajo ahí está ahí está llévaselo allá o lo van a tirar? ahorita están algo baleados aquí los amigos porque les estoy enseñando un poco pescar pero nada que ver yo estoy tranquilo tirando pero ellos están como algo maliados yo creo porque yo los estoy sacando pero ahí estamos abajo pero hay aquí los chistes viene? si viene? ¿se pide el 90? creo que si es Stripe yo creo o que si es Stripe ¡Hijole! ¿Tiene otra gente? ¡Esta está más grande! ¡Esta es una maquina! ¡No! ¡Délelele! ¿Le grabo o no? ¡No, no! ¡Délelele! ¡Vamos! ¡Aquí sí! ¡Traiganlo! ¡Aquí traiganlo! ¡Délele! ¡Aquí lo traigo ahorita! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está muy alto! ¡Fue para la corriente! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Dale, dale! ¡Uff! ¡Esta bestia! ¡Esta esta bestia! ¡Esta esta bestia! ¡Cuidado! ¡Llegó papá! ¡Venga! 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 ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Tú! ¡IVA! ¡Que damos allá! ¡Miren! ¡Ahí lo traje! ¿Ustedes vieron la captura en vídeo o en directo? ¿Sí o no? ¡No no no! aquí no hay competencia otra vez no, no, no quiero hacer viene, viene, es el que me picó a mi es el primero siguiente mi amigo vamos 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 ah si 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 es fácil hermano si se fue 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 si 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 guayba un guayba o stripe un guaypecito ahí está con la criquina criminal ahí está un hermoso guaypa ahí está ahí está esta el obviamente ya está hay Gracias. Dale, a trabarlo. Dale, suéltalo. ¿A la güey? Sí. Allá están saliendo ahorita también. Dale, agárrenlo ahí. Pónganse vivo ahí. Ahí viene, eh. Viene abajo. Y hay que agarrar otro yo también. Uy, se me va a reventar. Se me va a reventar. Quíome, quíome. Quíome. Aquí, 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 aquí. Acá, 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 acá. Dale. Creo que agarré su línea, man. Dos. Dos por falta de uno. Uno, venga. Acá. Dale. Sí. Ajá. Sí. Sí. Sí, llévenselo. Sí. Vale, vale. Vamos a recorrer un poquito la... Acá. Acá. La basura que está aquí. Están muy bien. Ya. Para tirar la... Ahí. Para tirar las... Ahí. Para tirar. Para tirar. Para tirar. Siempre, ya saben, hay que recoger la basura. Ya que está limpio acá. Estamos